Música Lucharán a una caída sin límite de tiempo En una esquina, el tigre blanco, máscara sagrada En la otra esquina, la leyenda viviente, Cish Man Bueno, bueno Iniciamos la lucha y la mayor parte, la mejor parte la está llevando el tigre blanco Digo, la peor parte del tigre blanco quien ha sido azotado pero completamente de cara al ring Y ahí el golpe brutal en la frente aplicado por Cish Man a máscara sagrada Así es, enamorados de las máscaras, las cabelleras, las llaves y los golpes Vamos a estar en presencia de una de las luchas más importantes de este principio de milenio De este principio de siglo Porque cualquiera de las máscaras que caiga es importantísima para la lucha libre mexicana El látigo lagunero Cish Man, toda una leyenda en los encordados Por su parte el tigre blanco, máscara sagrada Se ha convertido en un ídolo en tiempos recientes Y cualquiera de los dos que gane será con todo el honor Y quien quiera que pierda será un perdedor en todo lo alto, Tere Sí es, Chucho, sobre todo tomando en cuenta la trayectoria de Cish Man Un gladiador que como te comentaba hace rato Pues ha tenido los campeonatos desde campeonato mundial de peso welter Hasta semicompleto pasando por todas las divisiones Y que ha hecho una enorme trayectoria en México y en Japón Y en muchos lugares del mundo Realmente un verdadero estrellonón Esta noche aquí en zona de muerte Enfrentándose a máscara sagrada Un gladiador que a pesar también de su corta trayectoria Pues ha cosechado triunfos muy importantes Como la máscara de Black Cat Y otras, el campeonato nacional de semicompleto Y otros trofeos muy importantes, profesor Bueno, aquí ya vemos al tigre blanco Que su máscara empieza a teñirse de rojo Ha de estar descalabrado de los golpetazos que le dieron contra el post y contra las sillas Este rudísimo que es Cish Man Con esa leyenda, esa trayectoria, ese cuerno bien retorcido Ese recorrido de lona Pues aquí no me inclinaría por ninguno de los dos Porque es muy parejo Y van a pelear hasta con el último, lo último que tengan por esas tapas Así es, Pedro, acabas de citar que Cish Man Un rudo con toda la barba Y es de los pocos gladiadores Que ha sido fiel a su bando durante toda la trayectoria Ahora le está rasgando la máscara a máscara sagrada La tapa ya no es tan sagrada porque ya se la están rompiendo Y efectivamente ya vemos sangre en la tapa del tigre blanco Más bien desagrada es sangrada porque está escurriendo ahí chorros y chorros de sangre Este luchador que en estos momentos sufre, se duele de este cangrejo Con presión a la cintura, con castigo a la cintura Pero ahora inteligentemente busca tomarse e irse hacia la cuerda A buscarla para que Cish Man, el referee, le ordene soltarlo Pero esto no es posible, Cish Man lo tiene realmente ahí prendido, profesor Bueno, por eso decía que don Cish Man, don, porque es todo un don Tiene pues el cuerno retorcido y aunque tiene juventud máscara sagrada Pues el cuerno retorcido, el recorrido de lona y todo Pues se deja, no se deja de reconocer Y estamos viendo los resultados aquí sobre el ring Así es, el cangrejo sigue en su máxima expresión Sin embargo, máscara sagrada no dio el sí de la rendición Y seguimos presenciando una lucha seca, pero muy, muy efectiva La derecha de máscara sagrada sobre el estómago y sobre el rostro de Cish Man Ahora una patada con la izquierda, casi, casi al plexus solar Se lo lleva al juego de cuerdas, lo espera Lo recibe con la campana, le da el azotón Y todos nuestros amigos, los magos de la lente de la prensa Al pendiente para ver quién pierde la máscara A todos ellos nuestro reconocimiento, nuestro saludo Y Tere, sigue por favor con las emociones Pues así es, prensa de Japón, incluso aquí los vemos en la imagen Y tope, precioso tope que nos sorprendió de parte de Máscara Sagrada Sobre la humanidad de Cish Man Y bueno, esta lucha, esta batalla se está convirtiendo realmente en la locura Aquí en el Palacio de los Deportes Realmente la gente está a la expectativa No sabe cuál es la incógnita que va a caer No se inclina ni por uno ni por el otro, profesor Bueno, es que los dos son hombres muy fuertes Con una trayectoria impecable, puedo decirlo yo En su profesionalismo, en su forma de ser, en su preparación física Y aquí lo están demostrando Que ellos tuvieron la desgracia, por decirlo así De salir, y los otros salir victoriosos Pues sí, pero ahorita aquí se van a jugar el todo por el todo El pellejo, podemos decirlo Una tradición de muchos años, en su caso Fisman Y una trayectoria, aunque sea breve, de Máscara Sagrada Pues no deja de ser brillante Jesús Así es, como brillante es su equipo Como brillante es la técnica que tiene para luchar Ahora aprisiona a Fisman Lo tiene ya casi casi al borde de la rendición Esto es una variante de suástica Fisman resiste, Fisman aguanta El látigo lagunero le hace honor a su nombre y a la región Porque allá dicen que se dan los hombres Hay varios ejemplos en la lucha libre Está a punto de zafarse de la llave Para que venga la contrallave En un toma y daca de lucha clásica De lucha preciosa De lucha de buen llevar Si es Jesús Ni uno ni otro cede Y bueno, aquí ahora Fisman prepara Máscara Sagrada Para llevarlo sobre la cuerda Y pues darle este tremendo azotón No sabemos que trate de ponerle Quizás una llave de rendición Pero no, aquí lo castiga con ese tremendo codazo Y bueno, se nota el desgaste ya en los gladiadores Que ya tienen pues poco más de 30 minutos ya sobre el cuadrilátero Bueno, aquí es donde precisamente la condición física Que es una de las mejores llaves del luchador Su condición física es la que sale a resaltar Porque muchas veces por condición física Se llevan una lucha, se llevan una caída Se llevan algo Pero la condición física es pues fundamental Ahí está esa desnucadora ahí Que acaba de aplicar Máscara Sagrada No se rinde Fisman Y vuelvo a repetir Aquí están dando todo lo que tienen Así es, una desnucadora invertida Que hizo que Fisman viera estrellitas Que viera a todos los cangrejos Sirenas y estrellas de mar Puesto que él es el rey del océano Máscara Sagrada Está tomando un respiro El ritmo de la lucha ha sido Aunque seco, frenético Quizá no muy veloz Pero sí muy cansado Y como dijo nuestro amigo El profesor Pedro Ortega La condición física y el gimnasio Son los que hacen brillante A un luchador, Tere Pues sí Pero por más condición física que tengas Pues el sangrado constante Por parte de Máscara Sagrada Lo disminuye físicamente Y bueno, a Fisman No se diga también Esta contienda Todo el tiempo que han estado luchando Pues ya se ven un poco disminuidos Sin embargo Aún así siguen echando el resto Porque saben que estaba por medio de su identidad Bueno, aquí Acaba de fallar Precisamente Máscara Sagrada El colmillo retorcido de Fisman Lo vio y Y aprovechó muy bien esta situación Ahorita Fisman va a aplicar una de a caballo Una de las llaves más definitivas Y dolorosas El que la aplicaba Pues Gory Guerrero El Santo Y muchos otros luchadores Y aquí Está el referee preguntando Dice que no se rinde No se rinde Y vamos a ver Qué es lo que pasa Así es Fisman está apretando Ejerciendo la presión en el cuello Y en la columna vertebral La presión es tremenda Máscara Sagrada Resistiendo de una manera realmente heroica Está intentando quitarse la llave Ahora por fin lo logra Tiene ya a Fisman a su merced Está a punto de aplicarle una cruceta Parece que no Está preparando una de las llaves Más vistosas Más hermosas de la lucha libre Que es la tapatía Fisman resiste No quiere No se deja Máscara Sagrada insistiendo Fisman resistiendo Esto es un juego de fuerza Un juego de concentración Un juego de mentalidad A ver quién sale triunfador Y a ver quién pierde Fisman logró quitarse de encima Máscara Sagrada Así es No consiguió Máscara Sagrada Dominarlo con la tapatía Pero ahora es Fisman Quien va a dominarlo Con este castigo al hombro Y lo está haciendo sufrir Y bueno Busca la rendición Aquí El referee realero Cortés Le pregunta Pero no a Máscara Sagrada No cede Máscara Sagrada Está resistiendo el castigo Porque tiene que conservar Su incógnita Bueno aquí vemos Que se está zafando Máscara Sagrada Y ahora es un fuerte tirante Al brazo Fish está pues En una de las condiciones Aquí ya Empieza a jadear El luchador Se le ve la respiración La frecuencia cardíaca Y respiratoria Es más frecuente Y es donde Ya la condición física Empieza a ceder A ceder A ceder Y pues Vamos a ver Qué pasa con estas situaciones Doble palanca al brazo Fishman está resistiendo Pero Máscara Sagrada Está con toda la fuerza Con todo el alma Y todo el corazón Haciendo presión Sobre Fishman El látigo lagunero Ya está resintiendo Los efectos de la lucha Lo mismo que Fishman Una cavernaria Muy hermosa Muy bien puesta Fishman dice que no Fishman sigue diciendo que no Máscara Sagrada Sigue apretando Todos estamos ya Al borde de la butaca La sangre sube La presión ejerce El ritmo del corazón Va en aumento Porque las emociones Están ya Que no las resistimos todos Fishman logra Zafarse de Máscara Sagrada Terry Fishman se salvó Fishman Porque ya estaba a punto Ahí de rendirse Pero no Realmente Fishman Está con todo Y aquí poniendo Al extra En estos momentos Se lanza Sobre Máscara Sagrada Y con este antebrazo Lo saca Cuadrilátero Y ahora Se lanza Fishman Con este precioso tope Por la tercera cuerda Bueno aquí vemos Que la lucha ya es De poder a poder Y pues Lo que esta empresa Ha prometido Ha cumplido Las cuatro máscaras De las cuatro máscaras Más valiosas de México Estamos haciendo Estamos creciendo Y esta empresa Con propiezos Y como se ha podido Ha cumplido Con su programa Ha cumplido Con su cometido Y veanlo Si no El resultado Lo tenemos aquí Este duelo De pues Máscaras gloriosas Podemos decir No Jesús Así es Porque por algo Fishman Más de 20 años Ha conservado su tapa Contra grandes rivales Máscara Sagrada Ha hecho una breve Pero brillante trayectoria Se deja caer Con patadas en cascada Desde la tercera cuerda Fishman está ya Con la espalda plana Sobre del ring Máscara Sagrada Está ya encima de él Una Y nada más Una Porque Fishman Logró con toda su tremenda fuerza Y más que nada Con el corazón Quitarse de encima Al hombre que tiene La máscara sagrada Tere Así es Pues aquí Fishman Trata de recuperarse De ese tremendo golpe De parte de Máscara Sagrada Se recupera Se reincorpora Y ahora va sobre El luchador Y que lo proyecta Con esta tremenda Quebradora En todo lo alto Y bueno Pues ahora Va a aprovechar Que Fishman Tiene las espaldas planas Seguramente Para poderle Poderse las poner Y que el rielero Empiece a contar Ahí va la cuenta Una Y ahí se queda Profesor Bueno Es que ahorita Precisamente Ya la recuperación Es muy importante A estas alturas Ya casi van Más de media hora Que están gladiando Estos Estos terribles Pues sí Luchadores Gladiadores Que pues Están dando Todo de sí Para no rendirse Para aguantar Estoicamente Los castigos Nada Pues está vigilando Muy de cerca El árbitro Al que le apica Pero pues Vemos nuevamente Jesús Que esto es De poder a poder Así es Ambas piernas Están ya sufriendo Los estragos Porque los dos Se tienen trenzados Del tobillo Los dos están Con la espalda plana Ahora se la quitan Fishman reacciona Y con una patada Se quita la presión De máscara sagrada Este hombre Que alguna vez Fue catón Y alguna vez Fue el hombre Sin hombre Pero que a partir De hace algunos años Es el hombre De la máscara sagrada Fishman quiere Conservar la tapa Máscara sagrada Quiere que la suya Sea una leyenda Como la de su oponente Y vamos a ver Cuál va a ser El resultado final De esto El resultado No lo sabemos Pero con esta tremenda Cruzeta Que le está provocando Un dolor intenso A Fishman Y Fishman está A punto de rendirse Pero no No se rinde todavía Y pues Está la gente El público Ya pidiendo La rendición de Fishman Pero no El luchador resiste Hasta el último instante Bueno aquí El castigo es brutal Para Fishman Todavía no No se rinde No se rinde Y estoicamente Se acabó Se acabó Se acabó Pierde la máscara Fishman 20 años de trayectoria Y pues La lucha fue en el centro Señores No hay duda Fishman Acaba de perder 20 años de incógnita Es triste Pero también A la vez Pues Perdió con todo el honor El luchador del mundo Y ahora Y ahora pues Tendrá que subir El comisionado Para Ver quién es El El nombre De este Fabuloso luchador Y ganó el mejor Así es Hoy 26 de agosto Del año 2000 Una fecha histórica Para la lucha libre Porque el látigo lagunero El rey de los mares Fishman Ha perdido la incógnita Su pequeño hijo Va a saludarlo Va a darle las condolencias Pero también la felicitación Porque como todo Un profesional Ha cumplido Ha dejado en el ring Alma Corazón Vida Y espíritu Para que Máscara Sagrada Se yerga Como el gran triunfador De este 26 de agosto Tere Con todos los honores Fishman Una trayectoria De más de 20 años De 25 años En la lucha libre Un gladiador Completísimo Un luchador Por demás Estelar Toda una leyenda En la lucha libre Fishman En estos momentos Recordamos Cuando desenmascaró A sangre chicana Cuando desenmascaró El faraón Fishman Toda una leyenda En estos momentos Se descubre Va a descubrir su rostro Su pequeño hijo Llora La emoción Es intensa Para todos nosotros Y bueno Aquí estamos Profesor Es pues Mucha tristeza 20 años De incógnita Y pues La juventud Se impuso En esta ocasión Fue con todas Las de la ley No aguantó Fue una palanca Durísima Aquí está pues Su hijo Y vamos a ver La incógnita La cara Vamos a conocer Después de 20 años De estar en los Cuadriláteros Fishman Se tendrá que despojar Y vamos a ver Y conocer Cuál es el El nombre De este gladiador Sonido local Los inalámbricos Sonido local Por los dos inalámbricos Máscara 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 Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Muy bien Muy bien Muchos Yo quiero Yo quiero Yo quiero hacer un comentario He ganado esta lucha Y la he ganado Ante un gran luchador Un luchador leyenda Que al paso del tiempo Me ha demostrado Lo que es ser un gran luchador profesional Por todo esto Y por todo este público que está de aquí Reconozco Que gané Ante un gran señor de la lucha libre Y dejo sentado De máscara sagrada El original Fue mucho poder roto Gracias ¡Cálmate! El nombre de Pisman Es José Nájera Tiene 50 años de edad Y 30 años de edad ¡Cálmate! 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 ¡Cálmate!